... Autoridades del Ejercitísimo Ayuntamiento de Dos Torres, miembros de la base aérea de Monó, párrafos de nuestra localidad, familiares, amigos, buenas noches y bienvenidos a este pregón en honor a nuestra patrona, la Virgen de Norieta. Un año más nos reunimos en esta iglesia, en Nuestra Señora de la Asunción, para dar comienzo a la fiesta en honor a nuestra patrona. Es mi comitidio hoy aquí encargarme de la presentación de la pregonera de este año, pero me van a permitir unos segundos para dirigirme a la Mara Mayor, Pilar Martín, la cual, debido al fallecimiento de su padre, no ha podido estar aquí hoy con nosotros. Mujer incansable, la cual siempre nos ha permitido la devoción y el amor que siente por nuestra madre, la Virgen de Norieta. Desde la primera flor, con ella adorna en nuestra patrona, hasta el último de los detalles, de todos los actos que aún nos quedan por disfrutar, han sido meticulosamente preparadas por ella. Y con amor, con mucho amor que inusión. Madre luchadora, amiga incondicional, vecina servicial, los que la conocéis, sabéis de su grandeza. Y me apena que aquellos que no la conocéis no hayan podido tener la satisfacción de tratar con ella de estos días, porque estoy segura que no había dejado diferente. Desde aquí, quiero mandarle toda la fuerza posible para superar esta prueba que le ha puesto la vida. Y sé que en un día como este, una vez más, la fuerza de la Virgen de Norieta la ayudará a reponerse, a levantarse y a seguir luchando en este camino que es la vida y que a veces se torna algo escuro. Todos nosotros, todos nuestros pensamientos están hoy contigo y con tu familia. Ahora sí, ya me toca presentar a la pregonera de este año, Doña Rita María Fernanda Torres, lo cual, aunque debería ser tarea fácil, creedme que no lo es, pues, como la mayoría de los aquí presentes ya sabrán, se trata de mi hermano. Una hermana deseada, una hija concebida con mucho amor y que llegó a este mundo con ilusión y gracias a la gran fuerza que tuvo mi madre para continuar con su embarazo a pesar de la adversidad y conseguir que todo saliera bien. Si tuviera que elegir un día en el calendario de todos los días vividos, creedme que elegiría ese 27 de agosto de 1996. Casi 19 años han pasado ya y parece que fue ayer cuando vino al mundo. A lo largo de todos estos años ha sido una hija, una nieta, una hermana y una amiga ejemplar. Cursó sus estudios primarios en el colegio de Nuestra Señora de Moreto y posteriormente en el Instituto San Roque de nuestra localidad con una data y mejorada. Realizó en el Instituto Jerez Caballero de Lujosa del Duque el bachillerato de Ángeles y actualmente se encuentra cursando primero de Derecho en la Universidad de Córdoba. Amante de la pintura y de la palabra. Forma parte de la Asociación de Debate de Dilema de la Universidad de Córdoba donde se fomenta el uso de la palabra del pensamiento crítico y fundamental. Ha sido con su equipo campeona de torneos de debate de San Juan Bosco organizado en Sevilla este año. Posee una gran sensibilidad la cual plasma en cada uno de sus lecturas. Es sin duda una gran ética artista tanto en el campo histórico como en el literario. Si importantes son sus logros académicos permítanme enumerarle brevemente algunos de los rangos personales que más la caracterizan. Para mí no es simplemente mi hermano es mi mitad mi mejor amigo mi gran apoyo mi otro yo. Es esa persona incondicional que a pesar de su fuerte edad siempre ha hecho la milagra para aconsejarme. y lo más importante para levantarme cada vez que no son pocos que caí. Tiene una fuerza interior arrolladora fuerza que consigue contagiarme para alcanzar nuestros metros. Es algo obstinado a la cabezota pero al final ese corazón tan inmenso que tiene hace que no existan obstáculos a su lado. Y sin más dilaciones y esperando no haber sido muy pesada os dejo con la pregonera Rita María Fernanda Tuerra la cual sé que estará a la altura del cometido tan importante que le ha sido otorgado. Disfruten del pregón. Gracias por una palabra que no merezco les llevamos del mal. Mi primera palabra va a dedicar a la primera dama mi ángel de la guardia la palabra más hermosa que ha sido pronunciada y escuchada por el hombre y nosotras que me damos. Autoridades miembros de la base de la edad de la edad párroco de nuestra localidad familiar amigo y todas esas personas que tienen muy la amabilidad de acompañarme buenas noches y bienvenidas. Es para mi honor y a la vez una grande responsabilidad la confianza depositada en mí por la hermana madura Pilar Ortiz para pregonar a nuestra madre la Virgen Florita. Confianza la cual agradezco y la que espero no defraudar. desgraciadamente esta noche no puede compartirla con nosotros a causa del fallecimiento de su padre pero estoy segura de que desde la distancia sus pensamientos están aquí con nosotros y desde aquí le mando toda mi fuerza y os pido que vuestros corazones hagan lo mismo para que en este duro momento sienta el calor de todos nosotros. Aunque mi vida me cortará no poseo quizá tantos recuerdos como la mayoría de lo aquí presente sí que tengo ya mi propia caja de recuerdos la sensación inolvidable de vida que me acompaña día a día y que hoy me gustaría compartir aquí con todos vosotros. Aún puedo recordar aquel maravilloso día en el que me hicieron hermana del rey el culpable de aquello y al cual tengo que estar eternamente a la redecina nosotros que mi padre que no sólo me dio el gran regalo de la vida junto a mi madre sino que a raíz de ese día consiguió aumentarla. Así se cabe aún más ese ferviente sentimiento el cual ya habitaba en mi corazón cada vez que veía en mi corazón sentimiento que seguro que en todo y en todo guardéis dentro de vuestros corazones sentimiento que cada año cuando se acercase el primer domingo de mayo sacrificéis tan cada vez con la ilusión de que otro año podremos ver a nuestra madre pasear a nuestro lado por los bonitos rincones de esta vida al son de la música acompañada por todo y por todo por todo y por todo este año un gran sentimiento de anhelo y tristeza recorríamos al saber que no iba a poder estar ese miércoles acompañando a nuestra madre de su casa al fin del puente romano del parque de Santa Ana hasta el templo en el que hoy nos encontramos la iglesia de nuestro Señor de la Asunción lugar donde durante nueve días la veneraríamos y pediríamos su ayuda para fortalecernos en cada día que denomina dedicado a su amor este miércoles en la distancia mis pensamientos mis sentimientos estaban con ellos y con cada uno de vosotros recordando cada año de mi vida en el que con alegría y al son de la música con fervor y emoción realizábamos su traslado a pesar de no poder estar ahí pude observar con entusiasmo su traslado gracias a un vídeo emocionándome desde la distancia erizándose en el bello y sintiéndome una vez más parte de esta gran familia que solo ella sabe recoger bajo su gran manto sé que a pesar de estar hablando de mis propias experiencias todos y cada uno de vosotros mientras me escucháis atentamente estoy haciendo memorias de la vuestra propia haciendo un recorrido por ese sentido de los recuerdos y aunque sean todos distintos diferentes estoy completamente segura de que el sentimiento es un único e indisoluble todos y cada uno de nosotros sonreímos lloramos nos emocionamos contigo madre porque no hay nada más dulce y gratificante que esperarte que acompañarte que venerarte tras haber caminado por los recuerdos tengo la obligación de detenerme en el origen de todo pues nuestras historias son imposibles gracias a aquel 29 de abril de 1925 donde invitados por el barrogo de nuestra localidad don Antonio Rey Castillo se reunieron en esta misma iglesia de nuestra señora de la sanción numerosa de la sanción con el fin con la ilusión de constituir una cofradía en obsequio a nuestra señora de la vida ese mismo día quedó por tanto constituida la junta directiva de la cual salió elegido del presidente don Sebastián en la aeroportada un año más tarde el 16 de febrero el obispo de Córdoba eligió canónicamente una disacujadía pero lo importante fue su fundación también lo fue el hermanamiento con la base de Morón su janesa se salvó en 1981 cuando el comandante don Fernando Valera jefe de escuadrón de mantenimiento y el brigado don Juan San Peñalver fueron a una febrería de Córdoba donde vieron un emblema de la Virgen naciendo en ella en ese mismo instante la idea del hermanamiento un año más tarde el 9 de septiembre de 1989 el comandante Valera desapareció trágicamente en un accidente de abección en acto de servicio pero este trágico suceso no impidió que su idea se debarca o a ser ya había hecho rodar en los corazones de la base aérea ese fuerte sentimiento de Morón fue un año más tarde en 1963 cuando finalmente culminó este hermanamiento hermanamiento cuyos lados son cada vez más fuertes y estrechas es esta la trilogía los Torres Virgen de Loreto base aérea de Morón todo un ejemplo a seguir un ejemplo desinteresado de Morón tras haber caminado por los recuerdos y por la historia que me gustaría que me permitiera dirigirme a nuestra madre la Virgen de Loreto porque al fin y al cabo ella es la protagonista de todo esto y no podía ir o ir aquí sin dedicarle mis más sinceras de profundas palabras a la mujer que me atorbió la vida porque tú y sólo tú eres el espejo donde mirarme quien confió en mí cuando a veces me señalaba y me perdonó cuando el resto sentenciaba quien me arrucó cuando algunos me dan en la España quien me demuestra a diario que el amor es un regalo el regalo más preciado porque más de carne y hueso somos más comunicarme porque tú madre me enseñaste a caminar de frente a no fingir y sentir si el alma siente a mirar siempre a los ojos cuando hablo con la gente a poner el corazón en cada palabra el amor de madre es distinto a los otros amores no conoce la traición y jamás la estima intencionalmente el amor de madre es universal e inalterable el amor de madre posee la facultad de multiplicarse sin perder fuerza no baja con el número de hijos sube crece se desparra y se riega en cada uno de los gastos el amor de madre no se oculta tu amor de madre no mide consecuencias es incondicional por definición y no espera detenciones tu madre darías la vida sin pestañear por cada uno de los otros prefiriendo el valor propio al de tu hijo el verdadero amor de una madre nunca desierta porque solo el amor de una madre resistirá y resistirá en cualquier tiempo de prueba porque tú madre no entras no ofreces ese amor tan duro que tan solo una madre puede dar ese amor que mueve el mundo que nos mueve a todas tus hijos nos quedan casi dos días llenos de fiesta de alegría de ilusión nos queda el día de la Virgen día que además coincide con el día mundial de la madre como no podría ser de otra forma salgamos y llenamos las calles de ese júbilo y emoción que esta noche os trae y os brindo con mis palabras disfrutemos del sonido cálido de la música del olor a primavera visualicemos los colores que hoy viste nuestro pueblo y no nos olvidemos de lo más importante de ese contacto con cada uno de nosotros si algo he aprendido de nuestra madre la Virgen de Loreto es la importancia de un corazón puro de acciones desinteresadas y de dar todo a los demás sin necesidad de recibir nada cambia simplemente por lo gratificante que es poder ver sonreír a los demás para concluir con mis palabras esperamos una garcía muy pesada y deseando haber transmitido en mano la mitad de ese amor que siento hacia nuestra patrón me gustaría terminar con una célebre frase del escritor francés Antoine Saint-Messuéri amar no es mirar ser un hábito es mirar juntos en la misma dirección a mi alma de corazón mirando todos hacia la misma dirección buscando la felicidad no solo la propia sino la del prójimo juntos en unión los problemas serán más debateros y ese amor será la cura de todos los animales que puedan afacharnos a lo largo de nuestra vida buenas noches viva la Virgen de Loreto y viva su reina y no hijo gracias a todos gracias a todos Gracias. 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 Gracias.